¡Hola chicas! Bienvenidos a La Mar de Sana. Hoy hemos ido a comer a Viva Burger, un restaurante especializado en hamburguesas vegetales. Si te gustan tanto como a mí, tienes que ir a probarlas. Viva Burger es un restaurante vegetariano ubicado en la costanilla de San Andrés número 16, en pleno barrio de la Latina. Como veis, el ambiente es muy acogedor, hay plantas por todas partes, mensajes positivos, detalles de madera, espejos de estilo árabe y hasta toques mexicanos. En Viva Burger las hamburguesas son las estrellas de la carta, las hacen con verduras, avena, cacahuete y manzana, y las sirven en pan rústico junto con deliciosas patatas fritas. ¡Mira si son grandes! Por cierto, si vienes no te quedes sin probar uno de sus batidos, ¡están ricos ricos! De lunes a viernes tienen el menú internacional, cada día de un país diferente, y el menú Viva Burger, con crema del día o ensalada, burger especial y patatas. Además de pan, bebida, postre y café, por solo 11,50. ¿A que te han entrado ganas de venir a Viva Burger a comer? Si te ha gustado el vídeo, dame un like, y si te apetece, suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, donde comparto un montón de información sobre alimentación sana y vida saludable. ¡Adiós!